Música Mi razón puede querer ser lo que soy No puedes cambiar lo vivido Tu razón la mantienes hasta hoy Ya no vuelvo a ser más vencido Sigo estando aquí Tú desapareceré Siempre estando aquí Hasta que me daba Todo ayer Siempre estando aquí Nunca dirás Que no lo harás Abandonar Si Dios necesita Ya no soy Debo ser mi nuevo yo Lograste cambiar mi motivo Sigo en frente a todo Ya no me encierro más contigo Sin razón Sin razón Sin razón Que no lo harás En el mundo Ya no me encierro Su verdad Amigos No 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 Oh, 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 oh Sigo estando aquí, no desapareceré Siempre junto a mí, hasta que el amando soñé Siempre está aquí, nunca dirás Que no podrás abandonar Si ya no existe Siempre está aquí No desapareceré Siempre junto a mí, hasta que el amando soñé Siempre está aquí, nunca dirás Siempre está aquí, nunca dirás Abandonar Si ya no existe Siempre está aquí, nunca dirás Siempre está aquí, nunca dirás Siempre está aquí, nunca dirás